Seguimos en este stand del Gobierno de Extremadura, en esta Feria Internacional del Turismo, Fitur 2013, 33 edición, en el recinto ferial IFEMA en Madrid. Nos acompaña en este caso Juan Francisco Ceballos, que es alcalde de la localidad fregenal de la sierra, en la zona suroeste de la provincia de Badajoz. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de una feria importante y señera en el sector turístico. ¿Cómo afronta fregenal de la sierra su presencia en este certamen? Bueno, fregenal es la primera vez que viene a hacer una presentación de sus recursos y de su oferta a Fitur. Paradójicamente, tenemos que venir los pueblos de la región o las ciudades de la región a Fitur para, fundamentalmente nuestro objetivo es promocionar fregenal, pero promocionarlo hacia los extremeños. Pues entendemos que la magnitud de esta feria hace imposible que cualquier mensaje que pudiera lanzar aquí a fregenal tendría que ser muy, muy, muy original para que pudiera llegar a otros oídos. Y, por tanto, estamos aquí para que, precisamente, los módulos de comunicación hablen de fregenal en Extremadura. Y tenemos muchos recursos, tenemos mucha oferta, y ampliándose hace muy poco tiempo con la incuación del expediente de bien de interés cultural de la zona arqueológica de Nertóbriga. Y, por tanto, consideramos que es momento de que fregenal pueda participar también en esta feria para dar a conocer, en este caso, a toda Extremadura y a todo el mundo a través de las redes sociales, como es el caso, lo que fregenal tiene que ofrecer. ¿Cómo es el jamón de fregenal? Pues el jamón de fregenal es como el jamón de muchos pueblos de Extremadura, fundamentalmente de la Sierra Suroeste o también de Montanche, en la provincia de Cáceres. Procede de cerdos criados en la dehesa, en la que estamos en la zona suroeste de la región, en el mayor bosque mediterráneo que existe en el mundo, no hay más hectáreas de dehesas juntas en el suroeste, y en medio de toda esa dehesa, a caballo entre Extremadura y la Sierra de la Cena y Pico de Arocha en Huelva, pues está fregenal. ¿Estamos realmente aprovechando esa potencia que es la dehesa? Bueno, yo creo que se está aprovechando. De hecho, hace siglos que es un recurso de primer orden en el tema de la dehesa, los extremeños, los habitantes de la dehesa llevan aprovechando ese recurso natural desde hace siglos. Pero es bien, es cierto que es más aprovechable todavía. Yo creo que hay además cuestiones problemáticas específicas que tiene la dehesa que se intentan abordar desde las distintas administraciones en materia de corcho, en materia de las enfermedades de la propia dehesa y a pesar de que se aprovecha, creo que todavía tenemos algunos aspectos como ejemplo además de naturaleza, de economía, sostenible el entorno natural de la dehesa. Cuando estamos hablando de desarrollar y de aprovechar más el desarrollo, nos encontramos en estas jornadas de FITU que la Diputación de Badajoz, su buque insignia es la dehesa. Sí, evidentemente. Yo creo que la provincia de Badajoz tiene elementos agrícolas muy potentes como puede ser el vino que también se potencia o como puede ser lógicamente el olivar, cuyo aceite de oliva de toda la zona de la Serena o de Tierra de Abarro también se potencia, pero evidentemente yo creo que todo el mundo es consciente que la dehesa es realmente la seña de identidad de toda la región y que son muchas miles de hectáreas la que en la provincia de Badajoz tiene dehesa. Por tanto, como contexto natural, como exponente de desarrollo turístico, la dehesa evidentemente desde el punto de vista de la naturaleza tiene mucho que decir. Pues, alcalde, yo me quedo con esa foto de la dehesa tan tradicional en nuestras mentes y ese privilegio que es perderse en ese silencio donde, como decimos allí, solo los guarrinos lo rompen. Lo rompen. Alcalde, gracias por estar en nuestras cámaras y mucha suerte y mucho éxito en esa presentación y sobre todo decir que su éxito es el éxito de todos. Efectivamente, el de Extremadura entera y el de Frena en particular. Gracias a vosotros. Seguimos navegando en Extremadura.com Muy bien.